Hola y bienvenidos al concurso de Dance Arena de Cometo 2018. Para no perder la costumbre vamos a empezar siempre con un poquito de retraso, pero bueno, ya está, ya está todo perfecto. Y como novedad este año tengo que decir que los participantes han sido muy originales a la hora de escoger sus participaciones, las actividades. Eso quiere decir que lo siento mucho por los fans de BTS, que nos lo vemos en el próximo año. Pues este concurso, como ya sabéis, la mayoría de los participantes, aunque la categoría es libre, podéis bailar de cualquier cosa, la mayoría sí que suelen escoger coreografías coreanas o japonesas para bailar aquí. Y como ya veis, la mayoría también son los mismos de siempre. Entonces son personas que hemos visto cómo han evolucionado en este escenario. Y quiero, me gustaría mucho que los animarais muchísimo con vuestros aplausos y con vuestros gritos y ánimos, porque requiere muchísimo esfuerzo estar aquí enfrente de tantísima gente, ¿vale? Entonces os quiero que aplaudáis con todas vuestras fuerzas y que transmitéis esa energía que ellos necesitan para participar, ¿vale? Vamos a empezar con la categoría individual y nuestra primera participante se llama Gaela. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero unos negros CABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABA ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!